Al vino necesitamos un kilogramo de corazón de pollo, Sofía. Dos tazas de vino tinto, una taza de mantequilla, humas pasas, una taza de arvejas, tres almendras, una cucharilla de tomillo y tres zonas de laurel. Un poquito más de taza de salsa pomarola o de tomate, dos cebollas, una taza de aceitunas verdes y para el puré de papas vamos a necesitar seis papas harinosas, dos cucharadas de mantequilla, una taza de crema de leche y un cuarto de queso criollo más una taza de leche. Ya me adelanté un poquito cociendo las papas. La papa harinosa, por ejemplo, cuando ya está lista para sacarla, cuando ya entra el tenedor, así es porque ya está cocido. Suadito, cuando tiene un freno al medio, digamos, no hay con los sunches y está crues, cuesta. Entonces cuesta, ¿no? Ya. Entonces ya está. ¿Le parece si cocinamos? Estamos cocinando, mi corazón. Ah, ya, hoy. Ya. Ya, pelamos las papas entonces. Ya, ya, pelamos las papas. Esto lo puedo hacer de último ahora. Más o menos un kilito, medio kilito de corazones. Esto es un poquito más de medio kilo. Ya. ¿No? ¿Qué lo hacemos eso? Ahí yo... Lo adobamos, le echamos algún condimento. Primero que nada lo voy a poner solito, que caliente bien el sartén, el aceite y luego se lo va a echar. Ya. Yo lo voy echando entonces y usted corta la cebolla. Pero primero que esté caliente, mi amor, porque si eso está frío, se me hierven. Bueno, usted pique tranquila su cebollita, entonces, Juliana, en cubito, porque por aquí hay gente que la está acompañando. Ahora, este, ya, voy a cortar la cebolla en cuadraditos, ya, para que cosa más rápido, ya, sin quemarse. Sin quemarme, voy a poner así, ya. ¿Ve? Hemos echado aquí, ahí le pongo la mantequilla. Ya. Ahora le vamos a echar un poquito de leche. Voy a echar la almendra que puse. Ah, y almendrita rallada. Sí, ralladita, para que le dé el sabor. Eso a lo último, porque como que se deshace y no hay que dejar que se pierda el saborcito, ¿verdad? Exactamente. Bien. Ya. Ahora, vamos a echarle la aceitunita. El vino tiene que ser cuando esté esto caliente. Cuéntenos, ¿qué pasa? Aquí pusimos unas cinco o seis papas hervidas, las machacamos. No, no fueron más que cuatro esta vez. Ah, ya, cuatro. Cuatro papas, una no me sirvió, este, le puse un poquito de mantequilla y otro poquito de leche. ¿No? Sí, sí, sí. Y lo vamos calentando. Vaya calentando. ¿Le puse algo más, sal, pimienta, algo acá? Nada más, nada más. Ahora, yo no le echo sal porque con el queso queda bien. Ah, y ahora es cuando le ponemos el quesito. Ahora es cuando ya le ponemos el queso. ¿Qué sos criollo rallado? Páguemelo, porque si lo dejo encendido se me va a fregar. Exactamente. Ahí, se pega. Se pega. Si te gusta, le echamos un poquito más de mantequilla. Eso, póngale mantequilla. Para que salga más lindo. Y acá hay que dejarnos más que... Que coce un poco más. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir un poquito secando. Ah, ya. Ya. Y luego le ponemos la cebollita verde. Y a lo último, la cebollita verde. Y ya está. Sí. Ahora espéreme, esto es ahí también un poquito, corazón bello. Esta receta está deliciosa. ¡Viva la cebollita verde! 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 ¡Gracias!